Yo les diría algo, yo recientemente hice una gira por Asia, hace una semana regresamos, estamos siete países de Asia, y era un tema porque ya Yotsinapa estaba en los medios. Y realmente tratando un poco de, por supuesto, defender la cancha y llevar la representación de México, ellos decían, bueno, a ver, nosotros lo que nos importa es saber cuál es la perspectiva de crecimiento, cuáles son las políticas públicas, cuáles son las condiciones, dónde están los desarrollos de los parques industriales, cuáles tocarán en la proveeduría, que hay garantía de medida de certificación. Entonces el tema de seguridad era un tema simplemente que se enfocaba mucho a una región del país. Ellos evidentemente, pues desgraciadamente esa región no es una región que tenga una densidad industrial importante, al contrario es una región orientada hacia los servicios y hacia el turismo. Así es de que, pues regiones como esta, que es una región muy próspera, la región del Bajío, creo que tiene condiciones totalmente diferentes, y eso los inversionistas lo distinguen. Pero ustedes como empresarios, o sea, como empresarios, ¿ustedes no les representa un temor el ambiente particular de Yotzinapa, repito, o de violencia que se está registrando, la incertidumbre que hay? Yo reiteraría lo que los industriales llevamos muchas crisis, llevamos muchos procesos de amenazas económicas, de seguridad, de desempleo, hemos pasado por las malas y por las peores. Los industriales, pues somos gente audaz, que a diario nos aventamos a seguir produciendo, a cuidar nuestros patrimonios. Así es de que, pues en general no tenemos otra opción que seguir apostando por México, que seguirlo haciendo con toda la convicción de que México seguirá creciendo, porque es mucho más grande que esos problemas que nos duelen, por supuesto, pero México tiene las perspectivas para poder seguir. ¡Suscríbete al canal!